No, ya las acciones se están tomando. Tenemos varias personas detenidas para ser sometidas a la acción de la justicia. Están siendo investigados por el Ministerio Público y la Dirección Central de Investigación. Bueno, ayer se hizo un amplio operativo. Como les dije, hay varias personas detenidas. Saben que hay varios casos de muerte que están pendientes y ya tenemos tres personas que van a ser sometidas a la acción de la justicia y hay parte de las armas detenidas. Están aquí para ser enviados al Ministerio Público. Seguiremos con las investigaciones. Y aquel que está delinquiendo sabe que va a tener la policía de frente. ¿Qué es el Ministerio Público?